Bienvenidos a todos y a todas, damos inicio a la charla inaugural de este ciclo de conferencias en materia de administraciones públicas, actos administrativos, electrónicos y procedimientos y trámites también electrónicos. Esta charla inaugural va a estar a cargo de nuestro amigo don Ramón Suárez. Un saludo don Ramón hasta España. Muchas gracias. Don Ramón, ya me voy a permitir presentarlo formalmente con sus atestados. Él es un profesor, ya van a ver ustedes, que es una de las personas que en nuestro continente, él es un latinoamericano de exportación porque reside en España. De conocimiento, yo he tenido la oportunidad de escuchar varias ponencias de él en esta materia y ya verán ustedes por qué decidimos, los administradores del grupo, invitar a don Ramón a que nos acompañe esta noche. De previo a darle la palabra, voy a permitirme hacer un breve, brevísimo resumen de los atestados de don Ramón. Don Ramón Suárez es director del grado en Ciencias de la Seguridad de la Universidad Isabel I de Castilla, España. Es profesor de las asignaturas, sistemas y proyectos de seguridad, derecho administrativo y garantías frente a la administración pública. Tiene el postdoctorado en Derecho e Inteligencia Artificial de la Universidad de Salamanca. Es doctor en Derecho por la Universidad de Málaga en materia de Derecho Procesal. Tiene una maestría en Derechos Fundamentales por la Universidad de Granada y una maestría en Derecho y Administración Local por la Universidad de Burgos. Tiene adicionalmente una maestría en Fiscalidad Internacional y Comunitaria por la Universidad de Santiago de Compostela y otra maestría en Abogacía de la Universidad de Málaga. Es autor de distintos artículos, capítulos de libro y ponente en congresos y materias relacionadas a la inteligencia artificial y el derecho. Don Ramón, de parte de los administradores del Grupo Derecho Administrativo Costa Rica y de nuestra comunidad jurídica, le agradecemos muy sinceramente por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. Bueno, soy yo quien agradece por la amable invitación, Jorge, y también al Grupo Derecho Administrativo Costa Rica. Bueno, sin darle más vueltas al tema y ya habiendo agradecido por su amable invitación y la amable invitación también del Grupo Derecho Administrativo Costa Rica, yo quería centrarme hoy un poco en el tema de la digitalización de los servicios públicos, la digitalización de la administración pública como un todo. Y antes de referirme a eso, yo quería hablar un poco con vosotros sobre este proceso que vivimos hoy en día, la llamada Cuarta Revolución Industrial o Smartificación de la Administración Pública, algoritmización de la Administración Pública. Son procesos que tienen nombres distintos, pero que se refieren realmente a una cosa que es, si no igual, muy parecida. Con ella nos referimos a la implementación de una cosa que se llama gobernanza y gestión de datos en el ámbito de la administración pública. ¿Qué ha pasado con la Revolución Industrial, con esta Cuarta Revolución Industrial? Ella está muy interligada con el desarrollo de la inteligencia artificial por el sector privado y las distintas etapas que tuvo su desarrollo. Pero si nos referimos un poco a la historia que tuvo este proceso de desarrollo de las nuevas tecnologías, de implementación de la inteligencia artificial como esta herramienta de cambio social, pues nos vamos a deparar con una situación que es un poco peculiar. Si nos fijamos en los modelos teóricos que han fundamentado el desarrollo de la inteligencia artificial, nos vamos a fijar que la primera referencia que nos encontramos a las máquinas autónomas, pues las encontramos en los escritos de Charles Babbage, que era un matemático, un teórico, que había estudiado una máquina que sería capaz de hacer milagros, decía Babbage, componer músicas, pues hacer cálculos y una serie de actividades con independencia de la actividad humana. Bueno, pues con base en estos estudios de Charles Babbage, la autora Ada Lovelas ha elaborado un estudio, un sketch que desarrolló este esquema de Babbage. Y lo que hizo fue sentar las bases en el año 1854, fíjense ustedes, de lo que es hoy la informática actual. Todos cuando utilizamos un ordenador, pues nos damos cuenta que la estructura formal de los ficheros de un ordenador, pues es verticalizada. Yo parto de un fichero mayor que se va dividiendo en una serie de ficheros. O sea, hay una jerarquía en esta división. Pues toda esta formulación, pues la debemos a la madre de la informática moderna, por lo menos es un modelo teórico, que es la Ada Lovelas. Bueno, si pasamos ya a lo que todos escuchamos, hablar más veces del modelo teórico de Adam Turing, y además, pues los estudios que se han realizado en los Estados Unidos a partir de los años 50, respecto a la inteligencia artificial, nos fijaremos en el hecho de que todos estos estudios estaban centrados en la industria 4.0. Es decir, en la creación de modelos de automatización. Estos modelos de automatización representan una rama de la inteligencia artificial, pero no toda la concepción de la inteligencia artificial. ¿Por qué? La ciencia de datos, que es una rama de la inteligencia artificial, cuyos estudios han proseguido en el tiempo, pero no se han concluido en aquel entonces, en 1960, 1970, no se ha desarrollado tanto. ¿Por qué? Porque no teníamos ordenadores capaces de procesar todos estos modelos de lectura de datos, ¿no? Por decirlo de una manera. Sin embargo, de ello, en lo que se refiere a estudios de estadística, también en esta época, de los años 50, 60, 70, perdón, surgen los estudios de Lilo Winger, ¿no? Que se refiere a la denominada jurimetría, que es nada más, nada menos que el análisis de datos, de estadística, en el ámbito judicial, para establecer estudios de perfiles. También se empieza a aplicar este estudio de datos de forma más concentrada en la economía, pero seguimos sin un modelo informático capaz de procesar toda esta información. ¿Qué ocurre? Que ya desde los años 2000, 2015, ¿no? Ya a partir de este momento, los ordenadores ganan mucho en potencia, ¿vale? Y actualmente, en los últimos 10 años, en la última década, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, especialmente las relacionadas al cloud computing, lo que ocurre es que esta capacidad que no se tenía hasta entonces de procesamiento de datos, sea en el sector público, sea en el sector privado, pues se implementa, ¿vale? Pero se implementa en las empresas. ¿Por qué? Porque los estados, las administraciones públicas, aunque se han digitalizado, en cierta medida, no se han preparado en términos del back office, es decir, lo que está por tras del balcón, para realizar el tratamiento de estos datos. Fíjense ustedes, por ejemplo, que un autor prestigiado en España, el profesor Carlos Ramió, nos dice justamente eso, que el estado como tal, como un instrumento de gestión, pues no ha sabido, tal y como han hecho las empresas, desarrollar este modelo de gestión de datos más allá de su propia gestión interna. Es decir, el estado en determinado momento tenía ficheros muy bien organizados en el ámbito interno, pero no supo cómo tratar estas informaciones y tiene una gran cantidad de informaciones, sea primero por los registros que mantiene, sea, por otro lado, por la existencia de la prestación de una serie de servicios públicos que, dada la automatización que antes mencionaba, también produce una serie de datos. Bueno, llegamos entonces al momento actual, que es el momento en el que las administraciones públicas empiezan una gran carrera de digitalización, pero también empiezan una gran carrera de smartificación. Y es quizás un poco por eso y también por el momento que vivimos relacionado a la pandemia del COVID, a la expansión del 5G, de las nuevas tecnologías, que el estado como tal intenta ahora adueñarse por decirle de una manera, de esas nuevas tecnologías, ¿no? Y de hecho llega a intentar automatizar una serie de actuaciones en el ámbito del procedimiento administrativo, e intenta también en el ámbito de la gestión de servicios públicos realizar una serie de modificaciones. Si nos fijamos en España, ya tenemos hoy un reglamento sobre la automatización de servicios públicos en el ámbito de España, tenemos también una legislación que lo que hace es destinar al reglamento, derivar al reglamento la regulamentación de este proceso de automatización de las actuaciones procesales en el ámbito público, y todo ello nos genera una gran inquietud. Nos genera una gran inquietud, primero, porque efectivamente, aunque tengamos, en la mayoría de los países democráticos ya un marco relativo a la protección de datos personales, tanto en materia civil como en materia penal, me refiero a materia penal mucho más en relación con el escenario europeo, porque sabemos realmente que en Sudamérica, hoy por hoy, en el ámbito penal, en el ámbito de la seguridad pública, todavía no tenemos un instrumento regulatorio adecuado, ¿no?, para hacer esta limitación del uso de datos, y, como podéis ver, llegamos a un punto en que nos quedamos muy confusos, ¿no? A lo mejor quien me está escuchando me dice, madre mía, ¿qué me está diciendo este hombre? Un montón de cosas mezcladas, ¿no? O sea, me está hablando de servicios públicos, inteligencia artificial, protección de datos, por otro lado, me está hablando de políticas de seguridad pública, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues absolutamente todo, ¿vale? Y tiene absolutamente todo que ver porque es el punto principal en el que me quería centrar. Esta forma caótica, como les estoy presentando la gestión de datos y de la tecnología en la administración pública, es la misma forma caótica como las administraciones están hoy enfrentando el problema, que no es, desde luego, ya les digo, la forma adecuada de comprender, ¿no?, cómo se implementarían las nuevas tecnologías en la administración pública, cómo se implementaría este proceso de gestión de los servicios públicos en los estados, con independencia del ámbito, del entorno que estemos tratando, sea del entorno europeo, sea del entorno iberoamericano, pero no. Entonces, esta forma incorrecta de tratamiento de los datos, de gestión de gobernanza de datos en el ámbito de la administración pública, lo único que conlleva es una disparidad tanto entre estados, porque tenemos que tener en cuenta que el nivel de gobernanza de datos entre estados es distinto, como una disparidad también en la gestión de estos datos entre la población, lo que se suele llamar de brecha digital, ¿no? En otras palabras, yo hoy por hoy tengo estados como España, como Estonia, que tienen un altísimo nivel de digitalización, tengo estados sudamericanos que tienen un nivel alto o intermedio de digitalización, tengo países como Norteamérica, en Canadá, que también tienen un nivel alto o intermediario de digitalización, y luego tengo países como el continente africano, que tienen un nivel de digitalización muy bajo, ¿vale? Y, por último, tengo un gran tráfico de datos y de servicios, porque recordemos que estamos ante una sociedad global que se genera entre estos estados. Bueno, primero, si hablamos del tráfico de datos en el ámbito de protección de datos como tal, pues esos datos más o menos, su tráfico está regulado. Pero, ¿cuál es el problema? El tráfico está regulado, pero el tratamiento está regulado de formas distintas, ¿vale? Y nos preguntamos, ¿cómo las administraciones públicas pueden utilizar estos datos, pueden utilizar esta información en el ejercicio de sus funciones? Primero, respetando un marco de derechos fundamentales de los ciudadanos, y por otro, respetando también las normas que regulan ese traslado, ¿no? Este tráfico de datos entre estados. Y, por otro lado, se nos genera una cuestión que para mí es la fundamental, que la hemos mencionado, pero todavía no la hemos tratado, es de qué forma estos datos pueden ser implementados en el ámbito de los servicios públicos. Bueno, ahora vamos a intentar ordenar un poco toda esta lluvia de ideas, este brainstorming que hemos tenido hasta este punto, para, primero, comprender que el Estado es un organismo complejo, ¿vale? Entonces, cuando estudiamos derechos administrativos, sabemos que el Estado, pues, ejercita o ejerce una serie de competencias, ¿no? Bueno, relacionados, por un lado, con el ejercicio del poder de policía, relacionados, por otro lado, con el ejercicio de políticas públicas, y una serie de otros escenarios de ejercicio de competencias de lo más variado. Bueno, yo no puedo, hoy por hoy, entender que el uso de los datos en esos distintos ámbitos puede ser tratado de forma igual. Yo no puedo tener un único marco de regulación del uso de estos datos por las empresas y por las administraciones públicas. Primero, que nos respeten un espacio fundamental, ¿vale? De la privacidad de los ciudadanos, de su intimidad personal y familiar. Y por otro lado, yo no puedo también permitir que la utilización de estos datos reduzca la relación del ciudadano con la administración pública a un mero automatismo, ¿no? Un mero procedimiento de reproducción. ¿Y por qué no puedo hacerlo? Primero, porque no estaría atendiendo al principio fundamental, ¿vale? O al de, que es el principio de eficiencia, y ni tampoco al derecho fundamental a la buena administración pública. Porque la buena administración no es la administración que resuelve resuelve todos los problemas de forma igual para todos los ciudadanos mediante un proceso de tratamiento de datos, ¿vale? Sino más bien es hoy en día la administración que realiza una gestión personalizada de los servicios públicos. Ya mencionaremos un poco más sobre ello, pero lo que tenemos que comprender es que el ciudadano del siglo XXI frente a la administración no es más aquel baúl en el que se depositaban derechos y que tenía frente a la administración algunas garantías invocables, pero que no podría exigir de la administración, pues, una actuación adecuada a su perfil de ciudadano. Quizás sea por ello que el profesor Agostín Gordillo denomina a este nuevo ciudadano, a este nuevo usuario de los servicios públicos frente a la administración pública de usuario soberano. Es un usuario soberano porque es el dueño de sus expectativas frente a la administración. Es el que tiene derecho de exigir una prestación de servicios públicos que esté de acuerdo, pues, a sus necesidades. Y ello nos conduce a una reflexión más. Si yo tengo un ciudadano que es soberano frente a una administración pública, que es soberana frente a otros estados, pero que debe prestar un servicio de calidad frente a los ciudadanos que no son súbditos, son ciudadanos, pues, yo tengo también un cambio de perspectiva respecto a la concepción clásica de los servicios públicos. Si pensamos en el concepto de servicios públicos como juristas, ¿no? Y ya más mayores que los niños, lo primero que se nos viene a la cabeza es el principio de continuidad o permanencia, ¿no? Es lo que nos viene de forma muy automática. El servicio público es aquel que tiene que ser mantenido, no puede sufrir interrupciones, y hay que mantener un mínimo, aunque no se atienda a ninguna expectativa financiera, pero hay que mantener su prestación para también el mantenimiento del bienestar social, ¿no? Es como si fuera una prestación de realización obligada por parte del Estado, y que muchas veces, ¿no? Y esta es ya una concepción también superada que la administración realiza, pues, cuando no lo realizan los sectores privados de la economía. Bueno, esa concepción ultrapasada en ese escenario ya se ve superada. Hoy por hoy, el mismo criterio que teníamos para la prestación de los servicios públicos en el ámbito privado, que es la idea de personalización de los servicios, ya también se viene implementando en el sentido de la digitalización de los servicios públicos. Lo que implica que la administración pública ahora tiene obligación de elaborar unas cartas de servicio. Tiene la obligación de tener canales abiertos para el tratamiento, ¿no? Para direccionar la actuación de los ciudadanos ante la administración pública. Es decir, hay que existir una relación entre el ciudadano y la administración pública, que no es una relación en el sentido feberiano, ¿no? Como me refería antes, esta actuación es súbita, ¿no? Surge lo que se denomina hoy administración pública relacional, es decir, la administración que se relaciona con los ciudadanos, y en ese sentido, de cambio de la perspectiva de servicio público, de la perspectiva relacionada a los datos, perdón, que obran en los ficheros de la administración, pues una nueva concepción de administración pública, una nueva concepción de servicio público, y una nueva concepción de gestión de datos. Si yo me fijo, por ejemplo, en la gestión de los servicios locales, pues no me basta más que estos servicios sean prestados de una forma sencilla, de una forma que no atiende a unos criterios de gobernanza. Al revés, la realización de estos servicios públicos hoy por hoy reclama, primero, la realización de objetivos del desarrollo sostenible, que ya vienen a ser implantados por los estados, necesitan también un criterio de preservación medioambiental, que estarían ahí inseridos en estos objetivos del desarrollo sostenible, y además de todo ello, de atender a estas necesidades sociales, pues también tendrían que tener en cuenta la situación individual de cada ciudadano. Es para ello que sirve la estructuración de este sistema que es personalizado, de este sistema que trata con los datos personales del ciudadano a la medida que este ciudadano necesita, y por otro lado, reclama un cambio en el modelo de gobernanza de datos. No sé si sabéis, pero el modelo de gestión de los datos hoy, y ahí me refiero al modelo europeo, al modelo sudamericano, es el modelo del notici and choice, o sea, informar y elegir. Es por ello que muchas veces cuando accesamos una página, cuando realizamos determinados tipos de gestiones, se nos preguntan, ¿aceptas el uso de estos datos? Ya me viene un texto así de grande que nadie se pone a leer, decimos que sí, porque necesitamos utilizar los servicios, pero realmente no sabemos ni cómo las empresas, ni cómo la administración realiza el uso, el tratamiento de nuestros datos personales. Uno de los criterios para implementación de estos modelos de gobernanza que la doctrina viene apuntando como necesariamente dependientes de un cambio, es el modelo del notici and choice. De hecho, se viene estudiando la implementación de modelos tanto en la administración pública como en el sector privado de la implementación de lo que se llama identidad digital soberana. ¿Qué es eso? Pues es un modelo que está muy relacionado con el blockchain, ¿no? que ya no podré tratar porque se nos habla de muchas cosas, pero en resumen es un modelo de validación basado en cadenas de bloques de datos que se van validando pues desde distintos puntos, ¿no? De forma normalmente descentralizada y que permite pues una comprobación muy segura del tráfico de estos datos. ¿Y ello qué implica? Si el ciudadano dentro de este modelo tiene el control de lo que se hacen con sus datos pues puede gestionar mejor su información personal. Así, esa estructuración de ese nuevo modelo de administración y de gestión de datos y de gobernanza pues depende también de esta suficiencia del ciudadano de comprender la importancia de sus datos, comprender en qué medida el tratamiento de sus datos pues les puede afectar y en este sentido volvemos al problema que antes mencionaba de la brecha digital. La brecha digital es un problema muy grave y que tiene relación directa con lo que mencionaba antes. Claro, si yo estoy estructurando un sistema para que el ciudadano conozca qué se hace con sus datos, para que el ciudadano pueda dominar las nuevas tecnologías, ¿de qué forma yo puedo implementar este sistema cuando estos ciudadanos no tienen las aptitudes más fundamentales para ejercer la gestión de eso? Es decir, no saben cómo relacionarse de forma electrónica con la administración pública. Pues bien, este también es un aspecto que está muy relacionado con la personalización de los servicios públicos. El profesor Carles Ramiro, aquí me refería antes que tenía un libro espectacular que les recomiendo, ¿vale? Que se llama así, Martificación de la administración pública, robots y humanos compartiendo el servicio público. Pues en este libro uno de los aspectos que el profesor Ramiro más destaca es que justo para estos casos en que hay una brecha digital, sea por la edad, sea por el conocimiento, es que el servidor persona tiene que estar a la disposición de los ciudadanos. En otras palabras, yo tengo que en una visión gerencial de la administración pública, direccionar el servicio tecnológico para los ciudadanos que tienen la aptitud para utilizarlos y por otro lado yo tengo como Estado que ofrecer formas para que estos ciudadanos que no tienen el dominio, primero, consigan llegar a tener y segundo, mientras no lo consiguen, pues pueda tener la prestación de una forma directa por el funcionario público, es decir, romper esta idea de una administración pública, cartorial, burocrática, beberiana. Claro, es un tema muy complejo que se relaciona con una visión de la administración pública como un todo, se relaciona con una ruptura de esta visión clásica, beberiana, de administración pública y es por ello que reclama también una visión holística. Yo hoy por hoy no tengo como hacer una definición de un marco, perdón, como hacer una definición de un marco global de la administración pública, de las nuevas tecnologías, de los servicios públicos, pero yo sí tengo como hacer regulaciones, como antes me refería, sectorial, ¿vale? La administración pública inteligente es una administración pública que comprende a sí misma y cuando se comprende, pues tiene que comprender que esa actuación es compleja, que tenemos una gran variedad de normas y que yo no puedo tratar de forma idéntica pues casos que son distintos, yo no puedo hacer una regulación del uso de datos en los servicios públicos, por ejemplo, olvidándome que las políticas de seguridad pública también son en cierta medida servicios públicos o son en su totalidad servicios públicos porque así entiendo yo, ¿no? La seguridad pública es un servicio público, ¿vale? Está regulado por normas específicas y yo no puedo comprender que el tratamiento de datos que se hace en la gestión de este servicio público puede ser la misma que la gestión de datos que yo hago en servicios de transporte, por ejemplo. Yo no puedo entender en este sentido que una legislación sea ley orgánica, sea una ley ordinaria, ¿vale? Sea un decreto, que eso ya sería un poco absurdo, puede regular el tratamiento pues de datos biológicos, el tratamiento de datos relacionados pues a la biometría, es decir, datos biométricos, tal y como se tratara pues del uso de un teléfono móvil, del uso de un servicio público, del uso para reconocimiento, por ejemplo, en un aeropuerto. Yo no puedo entender que el tratamiento de datos que hacen las cámaras de vigilancia que se instalan en una ciudad, que son tratamientos de datos normales relacionados a servicios públicos. Les pongo un ejemplo para que tengáis más claro. Ahora, en el año 2021 en España se ha aprobado la ley orgánica 7 de 2021 que en sus artículos 15 al 17 regula el tratamiento de datos por equipos de toma de imagen en sonido, tanto fijos como móviles y excluye los datos biométricos relacionados a la identificación de personas en directo o indiferido en la vía pública del ámbito del derecho a la intimidad personal y familiar que implica que se está dando una autorización total y completa para la administración pública de instalar cámaras en las vías públicas para hacer el reconocimiento facial de los ciudadanos en España me refiero, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que en el ámbito de la Unión Europea ya se está rechazando por ejemplo y ahí nos estamos refiriendo al derecho administrativo puro y duro, o sea, identificación de personas, ni siquiera estamos en el ámbito de un procedimiento penal, es el procedimiento de identificación que cualquier autoridad de seguridad pública puede realizar, pues se está ya desde la Unión Europea recomendando, porque todavía no tenemos ninguna norma en este sentido, que no se realice ese tratamiento pues de una forma desregulada, ¿no? Es decir, de una forma totalmente diseminada. Hay que tener la tutela judicial, es decir, una autorización judicial para la implementación de este tipo de tratamiento de datos y yo tengo que tener una justificación ahora voy para Sudamérica y les pongo un ejemplo. En Bahía, que es un estado de Brasil, en la época de la Copa del Mundo cuando ni siquiera existía allí la legislación sobre protección de datos, se han instalado una serie de cámaras en toda la ciudad, en la capital de Salvador, que realizan este mismo procedimiento que les mencionaba, de identificación por biometría de personas que están transitando en la vía pública. Vea usted, la administración pública crea una base de datos que operacionaliza el funcionamiento de estos servicios utilizando los datos de los ciudadanos, ¿vale? Y deja en este sentido de realizar sus funciones como administración que es de promover la seguridad pública en tiempo real con policía en la calle, con prestación de servicios públicos de calidad y a costa de su incapacidad de gerir los servicios públicos de seguridad, pues, ¿qué hace? Pues, pone sobre los ciudadanos la carga de asumir el tratamiento de estos datos, de asumir este modelo de estado vigilante, ¿vale? A cambio de buscar medios alternativos. Voy, por otro lado, a tratar un poco también del régimen, ¿no? De notificaciones en el ámbito de algunas administraciones públicas que al revés de intentar garantizar el derecho del ciudadano a la información, el derecho del ciudadano, pues, a tener una resolución administrativa motivada, lo que hace es crear una ficción jurídica de notificar a los ciudadanos y en algunos casos sin una regulación correctamente establecida, es decir, sin que este ciudadano tenga una dirección electrónica autenticada y con confirmación de recibimiento para entender que una mera notificación, por ejemplo, enviada por correo electrónico, sustituiría el conocimiento de una determinada resolución administrativa. ¿Qué quería decir con todo ello? ¿Vale? Y es un poco repetitivo, pero es bueno repetir para que comprendamos y, pues, internalicemos un poco de lo que está pasando en nuestra sociedad. Cedemos cada día una cantidad enorme de datos a empresas privadas, a empresas privadas, al Estado, ¿vale? Y en este proceso muchas veces ganamos en eficiencia. Si nos fijamos, por ejemplo, en el entorno privado, es verdad que cedemos una cantidad de datos mucho mayor de la que cedemos al Estado, pero eventualmente este tratamiento de datos, pues, se reverte a una mejora para el ciudadano. Sin embargo, cuando yo trato de la administración pública, primero, hay una ausencia total de gobernanza de datos. Es decir, el Estado no tiene, por lo menos en nuestro entorno iberoamericano y americano, pues, un sistema centralizado de tratamiento de la información. Si yo hoy quiero obtener información sobre los datos míos que obran en la administración pública, pues, yo me tengo que dirigir a cada una de las administraciones públicas. Fíjense ustedes. Y toda esta sesión de datos no se revierte hoy por hoy en calidad en el servicio público. ¿Y por qué no se reverten? Porque la administración pública no está sabiendo de forma adecuada personalizar los servicios públicos. Yo no puedo tener una interfaz, ¿vale?, de una administración pública que sea la misma tanto para una persona mayor como para un adulto, como para una persona más joven. Significa que tengo que tener una carta de servicios que sea adecuada, comprensible, con una pequeña cantidad de clics, es decir, que tenga la información accesible más fácilmente, ¿vale? Y, además de todo ello, que tenga una racionalización en todos los procesos que son realizados. No puede ser que una gestión realizada ante la misma administración, aunque sea automatizada, esté dividida entre cinco, seis, siete departamentos que nada más harán que realizar, como acabo de decir, pues actuaciones automatizadas. Hay que simplificar los procedimientos administrativos. En cuanto a los servicios públicos, pues también es esencial, primero, la implementación de sistemas de control de calidad, tanto con relación a los servicios que son prestados por la propia administración pública directamente, cuando con relación a los servicios que son concedidos, es decir, los servicios que son prestados por particulares mediante concesiones realizadas por la administración pública. Es un camino, es un camino que estamos recorriendo, pues ya desde hace un tiempo en el que estamos avanzando, pero también en el que no podemos perder de mira que el ciudadano, la persona, son el elemento fundamental. El Estado no existe sin persona, la sociedad no existe sin personas porque somos sociedades humanas, sociedades de personas. Entonces, si yo retiro este elemento humano, la necesidad individual de cada ciudadano cuando contacta el Estado, cuando contacta la administración pública para obtener una determinada prestación, pues yo estoy retirando esta condición de partícipe de la sociedad que cada uno de nosotros tiene en los procesos de gestión y de decisión con la administración pública. Es decir, esta idea que antes se exponía de usuarios soberanos de administración pública relacional es un camino que algunos estados ya han alcanzado en mayor medida que otros están todavía en un proceso más embrionario de implementación y entiendo que para lograr este objetivo de un Estado más eficiente, un Estado que sea capaz de gerirse a sí mismo y gerir con calidad los servicios públicos, primero cabe articulación social para exigir una mejor prestación de estos servicios públicos y segundo, ¿vale? por parte del Estado o por parte de los agentes públicos una mejora en la implementación de mecanismos de gestión y gobernanza de datos y personas. Hay por ello mismo que diseñar planes, procesos, personalizar la hoja de ruta de cada una de las administraciones en este proceso porque también es un proceso que es personalizable para cada administración o no podemos pensar que hay que personalizar los servicios para la población y creer que eso se hace de forma idéntica para todas las administraciones son procesos que son individuales que expresan la trayectoria de estas administraciones y el fin último de este proceso pues es este derecho fundamental al cual me refería antes que es muy bien estudiado por el profesor Jaime Rodríguez Arana que es el derecho fundamental a la buena administración pública el derecho a relacionarse con la administración pública el derecho a obtener una resolución motivada el derecho a obtener pues la prestación de servicios públicos de forma adecuada ¿vale? y esta creo que es la idea principal que tenemos que tener siempre en vista es un proceso que está en desarrollo pero en el que nosotros contribuimos como ciudadanos como sujetos de derecho a cada día creo que ya con eso he llegado al tiempo que habíamos previsto no quiero tampoco pasarme mucho de tiempo pero es un poco pues este dibujo ¿no? inicial de esta idea de administración pública inteligente que quería pasaros si tenéis alguna duda pues me pongo a vuestra disposición ¿vale? el profesor Jorge y el grupo tienen mi correo electrónico no tengo ningún problema de contestar todas vuestras dúvidas y nada espero que les haya gustado la ponencia Ramón muchísimas gracias de verdad son muchos temas que nos nos ponen al horizonte de usted y me gustaría tal vez hacerle un par de comentarios para conocer su opinión de inicio de su presentación traigo una idea que me gustaría insistir y es que la digitalización de la administración pública en esta administración administración 4.0 como usted lo titula en su ponencia no es un fin en sí mismo o sea no podemos entender que eso es lo que tenemos que buscar es una herramienta para una mejor administración y entonces pensando en el vertiginoso avance que tiene esto nunca podríamos darnos por satisfechos con una carta de derechos es decir cada cierto tiempo conforme vaya avanzando nuestra sociedad no sé tal vez pero una carta en materia de derechos en lo que tiene que ver a esta interrelación entre administrado y administración pública en entornos digitales del 2012 no va a ser suficiente en el 2021 vale a ver si tienes razón pero creo que es el problema fundamental hoy que es estamos trabajando con una infinidad de normas de soft law vale o sea perdón law no soft law en el ámbito de la administración pública en el ámbito del estado es decir pongo un ejemplo para ser más concreto en España hoy tenemos una carta de derechos digitales que es lo que es una carta es decir no tiene absolutamente ninguna eficacia jurídica como ciudadano de que me sirve una carta declarativa yo creo que ya hemos ultrapasado la revolución francesa igualdad libertad y fraternidad y nosotros como ciudadanos en los días actuales lo que necesitamos es un marco normativo yo entiendo que tienes perfectamente razón cuando hablas de que hay que tener un conjunto de normas que se vaya actualizando en el tiempo también para avanzar con los avances de las tecnologías porque las tecnologías también están en desarrollo como este modelo pero que ocurre en este sentido yo entiendo que hay ahí un margen fundamental que están en los derechos fundamentales que primero necesitan ser actualizados vale tenemos que actualizar como bien defiende el profesor Pérez Luño que es también un jurista español de que tenemos que implementar una agenda de derechos digitales a partir de esta agenda fundamental son derechos fundamentales y desarrollando esos derechos pues en las normas sectoriales es decir en el ámbito de la administración de justicia pues unas normas que esté relacionada al ejercicio de estos derechos en el ámbito digitales en el ámbito de la administración de justicia en el ámbito de la administración pública que es el ámbito que estamos tratando aquí también pues el desarrollo de estas normas la concreción de estas normas pues en las normas administrativas que regulan cada ámbito de la administración porque el problema que tiene la administración pública el poder judicial y el poder legislativo es que la administración pública cuenta con un conjunto normativo muy amplio con decretos con reglamentos reglamentos autónomos pues una serie de normas la propia legislación el marco constitucional legislación pues presupuestaria entonces yo no puedo comprender que todo este conjunto de normas me quepa primero en un nivel superior de derechos fundamentales porque no es su sitio y ni tampoco presumir que quepa la regulación de los distintos ámbitos de la administración pública en una única norma ok te doy aquí un marco de protección de datos que te va a servir para todo hasta luego no me llames mal más o menos es lo que está haciendo la administración en los días de hoy y esto no es correcto o sea tenemos ahí normas relacionadas al derecho de acceso a la información tenemos que mejorar las normas relacionadas a los servicios públicos las normas relacionadas a la gestión del patrimonio de las administraciones públicas porque también es un elemento hoy por hoy muy importante ciudadano hoy cada día más está informado y tiene que conocer también el patrimonio de las administraciones públicas y de qué forma eso se gestiona es decir hay como bien como bien señalas la necesidad de tener normas sectoriales pero también tenemos una carencia de una norma fundante no tenemos hoy esta renovación pretendida de los derechos fundamentales más allá de estos textos que son declaratorios y en mi opinión no contribuyen en nada genera más inseguridad y la sensación de que el Estado está legislando cuando en realidad no lo está haciendo perfecto Ramón muchísimas gracias sobre todo por el cambio de hora y además sabemos que está con un padecimiento de salud que le dificultó un poco la exposición la teníamos para otro día y sin embargo pues ya en buena hora la pudimos concretar de parte de los administradores del grupo derecho administrativo Costa Rica y de los miembros en general del grupo muchísimas gracias por compartir este rato y espero que no sea la última vez que nos que nos encontremos en una en una charla de esta naturaleza muchísimas gracias yo quiero agradecerse y me pongo a vuestra disposición para lo que necesitéis gracias saludos